Qué locura, porque las personas que más te aman, digamos, tu mamá, tu papá, necesariamente tienen que ser incómodos en tu vida. Sí, es como el concepto de los entrenadores. Porque quieren un buen resultado de ti. Y para obtener un buen resultado de ti necesitan incomodarte, pues. Necesitan llevarnos a lugares de mierda, incómodos, jodidos, confrontarnos. Y cuando logras entender eso, te reconcilias con la vida y con tus viejos. Punto. No más. Eso que te incomoda tanto de tu mamá, de tu papá, puta madre, qué mamá tan incómoda, tan jodida, o qué papá. En situaciones inclusive realmente dolorosas, aunque no lo creas, es necesario que así sea. A lo mejor ni siquiera ellos mismos lo saben, lo están sabiendo, pero es necesario que así sea. Así es el entrenamiento de la vida y ellos son los entrenadores de tu vida. Ser mamá, ser papá, ser el entrenador en la vida de tus hijos. Son tus entrenadores. Incómodos. Tómalos. Acéptalos. Lo vas a ver más adelante. Yo me demoré 48 años en verlo. Ojalá las veas un poquito más rápido.